En muchos lugares el Viernes Santo tiene tres momentos celebrativos. En primer lugar, el Via Crucis. Deberíamos pronunciarlo Via Crucis, porque es una expresión latina que quiere decir el camino de la cruz, el camino que hizo Cristo con su cruz. Tradicionalmente, esta hermosa práctica de reflexión y de devoción tiene 14 estaciones. En algunos lugares se añade una decimoquinta estación para recordar que la cruz no es el final del camino, sino que todo ese dolor da fruto finalmente en el triunfo de la Pascua. Ese es el Via Crucis. Luego tenemos la acción litúrgica de la Pasión del Señor, que en muchos sitios se acostumbra a celebrar hacia las 3 de la tarde, hora de la misericordia, hora en la que Cristo ofreció su vida por nosotros. Luego diremos un poco más de esta celebración. Y también en muchos sitios, ya hacia el final de la tarde o incluso en la noche, se acostumbra a tener el sermón de las 7 palabras. En esta otra celebración, lo que se hace es recordar las últimas palabras de Cristo, ya en la cruz, y tomar de esa especie de testamento que nos ha regalado el Señor, enseñanzas y aplicaciones que podamos llevar a nuestra vida, y que nos ayuden a conocer un poco más el corazón de nuestro Salvador. Esto quiere decir que un cristiano que viva su fe tendrá esos 3 momentos en el Viernes Santo. El Via Crucis, la acción litúrgica de la Pasión del Señor y el Sermón de las Siete Palabras. En algunos lugares, como es el Santuario de Nuestra Señora del Rosario en Chiquinquirá, se acostumbra, después del Sermón de las Siete Palabras, hacer una procesión hacia el Santo Sepulcro, una especie de monumento que sirve para recordar la verdad de la muerte de Cristo, la verdad de su cuerpo entregado a la muerte en el sepulcro. Aunque las tres devociones o los tres momentos son importantes, el segundo que he mencionado es incomparablemente más importante que los otros. La acción litúrgica de la Pasión del Señor es aquella celebración en la cual tomamos los textos centrales que cuentan el hecho mismo de la muerte de Cristo, según el testimonio de la Escritura. Dos son los pasajes fundamentales. El cántico del siervo de Yahvé, el cántico del siervo de Dios, que es el cuarto de los textos de Isaías, ya que los tres primeros fueron escuchados el lunes santo, martes santo y miércoles santo. Y luego el Evangelio, que es siempre el mismo tomado del cuarto evangelista, es decir, de San Juan. Isaías, capítulos 52 y 53. Y San Juan, en el relato de la pasión, son los grandes guías que la Iglesia en su sabiduría nos ha dispuesto para que nosotros contemplemos con ojos admirados, arrepentidos y agradecidos el misterio de la sangre que nos ha salvado. Que sea esta entonces ocasión para abajarnos delante de Aquel que tanto se abajó por nosotros. Que sea esta la ocasión para agradecer como nunca lo hemos hecho ese acto sublime de su amor que nos salva. Y que sea esta la ocasión para aprender de su entrega el corazón de la vida cristiana y lo que quiere decir vivir, amar y servir. Amén.